Simón dice Vamos a jugar al juego de Simón dice, no sé si lo conocéis. Vale, estamos en el círculo, estamos en la posición perfecta. Ella y yo vamos a decir, por ejemplo, Simón dice tocaros el culo, por ejemplo. Lo tenéis que tocar, quien no lo toque, pues estará eliminado. Quien no está atento, o sea, este juego es más que nada la atención. Y también existe la posibilidad de que, digamos, tocaros el pie derecho. Entonces, si os lo tocáis, estáis eliminados también porque no hemos dicho la frase Simón dice. Simón dice tocar zapatillas rosas. Vale, ahora quien falle se elimina, ¿vale? No, cuando miráis. ¡Dale, dale ya! Simón dice sacar camiseta roja. Cuidado con los pechos. Vale, quien quiera puede decir Simón dice o similar. Simón dice bailar. ¡Ah, eliminada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero sí, Simón! Vale, eliminada. Siguiente. De seguir, seguir. ¡Saltar! ¡Uy! ¡Bien liberados! ¡He caído! ¡Se ha vio otro círculo! ¡Vente Marga, conmigo! Simón dice sentadillas. Vamos ahí. ¿Alguna bien abajo? ¡Vamos! ¡Saltar! ¡Ya! Sí. ¡No, no! ¡No! ¡Para eso! ¡No, no! ¡No, no! ¡Subir las piernas! ¡Ah! ¡Me eliminó como yo. ¡Ya también! ¡Ah! ¡Agancharse! ¡Ah! ¡Ah! Vale, aquí quedan tres. ¿Y ir diciendo? Simón dice cerrar los ojos. ¡Cangrejo! ¡Saltad! ¡Dar palmadas! Si me lo dice dar un abrazo Si me lo dice saltad Si me lo dice correr Si me lo dice chocar la palma de la mano ¡Hala los pies! ¡Sentarse! Si me lo dice que chocar la palma